Bienvenidos un día más al canal de GCN en Español. Practicar técnica sobre nuestra bicicleta no es solo cosa de niños. De hecho, creo que entre más grandes seamos, más importante es. Porque si empezamos más grandes, nos hemos olvidado de jugar con nuestra bici y no tenemos esas habilidades que tienen los niños. Y los adultos nos solemos centrar más en practicar nuestro rendimiento y nos olvidamos completamente de la técnica. Por eso hoy les enseñaremos unos cuantos ejercicios que te ayudarán a mejorar esa técnica y te ayudarán a pedalear más rápido, ya que te sentirás más seguro y más eficiente. ¡Vamos a verlos! En una frenada normal se suele decir que se frena 70% con el freno delantero y un 30% con el freno trasero. Pero desgraciadamente, algunas veces tenemos que hacer frenadas de emergencia. Y si no tenemos una técnica correcta, podremos perder el equilibrio y caernos. Y eso no lo queremos nadie. Por lo que tenemos que practicar estas frenadas de emergencia. Y así es como lo haremos. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar un sitio donde no pasan coches. Así podemos practicar tranquilamente. Y el primer ejercicio que haremos es ir pedaleando y frenar solamente con el freno delantero. Eso sí, cuidado, porque si frenamos muy bruscamente, lo que puede causar es que salgamos dando una marometa por enfrente de nuestra bicicleta. Entonces, antes de frenar, lo que haremos es ponernos de pie con los pies paralelos y echaremos el cuerpo hacia atrás. Y así compensaremos el frenado de adelante. Y nos saldremos volando por encima de nuestra bicicleta. Y entre más veces hagamos este ejercicio, nos vamos a ir dando cuenta cómo compensamos para que no tengamos ningún accidente. Intentar frenar bruscamente y poner la posición correcta una y otra vez, hasta que se convierta en algo natural. Ahora practicaremos con el freno trasero. Ya verás que si solo activas el freno de atrás, vas a notar que la rueda se derrapa. Y si no tenemos una buena técnica de derrape, lo que puede causar es que perdamos el equilibrio y nos caigamos. Entonces, lo que hay que hacer es practicar frenar con el freno trasero una y otra vez. Y este ejercicio, mejor si lo hacemos sobre un campo o sobre tierra suelta, así desgastaremos menos el neumático de nuestra bicicleta y será más blandito si nos caemos. Mirar hacia atrás. Esta es una habilidad que a la mayoría de los ciclistas les cuesta mucho, ya que a donde miramos es hacia donde va la bici. Pero esto es algo que tenemos que dominar, sobre todo en el ciclismo de carretera, porque tendremos coches, bicicletas, cruces, y tendremos que mirar para que no tengamos ningún accidente. Antes de mirar hacia atrás, tenemos que mirar hacia enfrente y tener claro que no tenemos ningún obstáculo ni bien en ningún coche. Y luego, si es la primera vez que lo haces, hay que practicarlo en parado, ya que tendremos que poner los brazos rectos y mirar hacia atrás sin mover la cadera ni los hombres, ya que esto hace que el cuerpo gire. Ya que tienes esto claro, buscar un sitio que no tenga muchos obstáculos y practicarlo, como aquí. Vamos a tirar recto y veremos el letrero. Y si vas con un amigo, te puede hacer un número y tú tendrás que ver rápidamente qué número te ha dicho. El siguiente ejercicio que es muy bueno practicar es el pedalear con una pierna. Esto lo que nos va a permitir es ver exactamente qué técnica de pedaleo tenemos. Vamos a ver dónde está nuestro punto muerto, ya que tendremos que empujar toda nuestra bicicleta con una pierna. Ya verás cómo incluyes el core. Todos tenemos una pierna que es más fuerte y luego también todos tenemos un sitio de punto muerto. Varios de nosotros pecamos de pedalear con mucho desarrollo, sobre todo cuando empezamos el ciclismo más tarde, ya que pedalear con más desarrollo suele ser un poco más fácil. Por lo que este ejercicio te va a ir muy bien y es poner el desarrollo más fácil, ya sea en llano y en bajada, y pedalear a molinillo. Tendremos que intentar no botar sobre la bicicleta. Y esto hacerlo durante un minuto o dos minutos. Y entre más practiquemos, más sencillo será. ¿Cuántas veces no hemos visto algún ciclista de carretera bajarse de la bici para subir o bajar un escalón? No tengas miedo, es mucho más fácil de lo que parece. Solo tenemos que practicar. Y ahora te voy a dar unos consejos para hacerlo así. Y no tienes que dominar el bunny hop para poderlo hacer. Para empezar, escogeremos un escalón muy pequeño y trataremos de llegar al escalón totalmente recto. Muy, muy poco a poco. Y una vez que estemos a punto de llegar, visualizamos el escalón, levantamos la rueda adelante, echando nuestro cuerpo hacia atrás, y ya que lo hayamos pasado, tiramos nuestro cuerpo hacia adelante y con las calas levantamos la rueda de atrás. Yijuuu. Y para bajar el escalón, lo que tenemos que hacer es soltar los frenos. Igual, ir lento, 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 visualizar dónde vamos a caer. Y una vez que baje la rueda hacia abajo del escalón, tiraremos el cuerpo hacia atrás para que no demos una marometa. Y ya está, la rueda de atrás seguirá ahí mismo. Y poco a poco iremos aumentando el tamaño del escalón hasta que nos sentamos totalmente cómodos. Y ya verás que bajarás miles de escalones seguidos. Aquí no se le ha caído alguna vez unas llaves, una barrita, el bidón al suelo. Y generalmente paramos para recogerlo. Pero creo que es mucho más divertido intentar recogerlo en movimiento. Y para practicar esto podemos empezar con un bidón. Un bidón un poco más alto, lo ponemos a una distancia y vamos súper lento hacia él. Desplazamos la bicicleta hacia un lado y lo intentamos coger. Si esto ya nos parece fácil, intentaremos con algo más pequeño. Y así iremos mejorando poco a poco. Esto nos ayudará a practicar el equilibrio y súper divertido. Aparte de que no perderemos tiempo al recoger lo que hemos perdido. Pedalear en línea recta es mucho más difícil de lo que parece. De hecho, es casi imposible circular en línea recta sin tener algún movimiento lateral. Para mejorar esto, lo que podemos hacer es encontrar una carretera que tenga una línea continua al lateral y circular el máximo tiempo posible sobre ella. Puntos a tener en cuenta. Tenemos que tener la mirada siempre al frente, 20 metros por enfrente, sobre la misma línea y no mirar hacia la rueda de abajo. Otra cosa, si lo quieres hacer más difícil, intenta ir cada vez más lento. Y si lo quieres hacer todavía más difícil, intenta circular por la línea recta, pero de pie. Ya verás que es más complicado. Ya ves, mejorar tu técnica es mucho más sencillo de lo que te imaginas. Aparte que es muy divertido. Y lo mejor es que nos hace sentir como a niños chiquitos otra vez. Pero, ¿a ti cuál es el ejercicio de técnica que más te cuesta? Ya sabes, déjanoslo en los comentarios de aquí abajo. Y no olvides en darle un pulgar hacia arriba a este vídeo y suscribirte para que no te pierdas ningún otro vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!